Muchas gracias, estoy muy contenta, a pesar de que nos ayudó mucho el clima. Bueno, no llegamos a la marca que veníamos a buscar, pero bueno, se puede... Igual se está contenta. Difícil competir con este viento, ¿no? Precisamente en tu prueba. Sí, es un poco difícil, pero gracias a que vivo en un pueblito muy de viento, todo me ayuda mucho a poder, cuando me toca un día así, con viento. ¿Qué es lo que significa para vos ganar un nuevo título nacional en absoluto? Y todo suma, la verdad que para mí es un orgullo seguir representando a mi pueblito, que es Picún Leofú, que siempre está ahí apoyándome, y bueno, estoy muy contenta. Muchísimas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a vos, y gracias a darle saludos a mi familia, y a todos los que me están apoyando, amigos, todos. La verdad que sin ellos no podría estar acá. Gracias. No, gracias a vos.